Decías vos de las aves, las aves que se van a mencionar, que se van a buscar, pero no sé cuál es la tradición. El ave nativa de nuestra provincia, lo que pasa es que estábamos tratando de ver cuáles para cada uno, ¿no? Hay mucho. Porque depende del lugar, en tu zona que hay mucho. Hay mucho torno, mucha hurraca, mucho palomo. En el caso mío hay mucho pepitero, mucho celeste. Depende porque parece que buscan el tema de la fruta, pero después vamos a seguir hablando de eso. Y ya sabes mucho de aves. Exactamente, y es por eso que la invitamos como cada jueves a la médica veterinaria, doctora Rosandra Molina. ¿Cómo le va, Rosandra? Hoy traes perros y cata. No, lo que pasa es que en realidad hoy vamos a hablar de la catita australiana, porque después del perro y del gato es la mascota más buscada. Claro. Pero como siempre tengo... Perritos para regalar. Sí, así que bueno, Kiko y Kako son para regalar. Si alguien los quiere, tienen 40 días. ¿Y cuál es Kako? Este es Kiko y este es Kako. Ahí está. Y bueno, son callejitos, pero bueno, están acá buscando un hogar, así que bueno, parece que ya hemos conseguido acá en el canal uno que se los lleven. Ah, muy bien. Uno, uno. Falta uno. Falta uno. Habría con quija 729, si no en hocicos. Sí, la verdad que siempre hablo de la adopción y bueno, saben que mi veterinaria es hogar de tránsito y a mí me preocupa mucho este tema, así que por eso los traje. Pero vamos a hablar de la catita hoy. Ahora, la cata australiana siempre tiene que estar siendo activa, hay que tenerla activa, hablándole, dejándole, ¿se le ponen pan mojadito o no? Sí, pan mojadito, semillas. La verdad que es un ave muy cómodo para tenerla, muy adaptada al hombre. Por eso es muy buscada como mascota, ¿no? Cuando Marcelo te preguntaba, así que, porque si es inquieto, no, necesita mucho espacio para tenerla en una... Primero, a ver, ¿es un animalito, es un ave que lo podamos tener en cautiverio? Sí, porque, claro, el criadero es un ave que se puede tener en la casa, claro. Claro, bien, perfecto. Pertenece a los citácidos, que la mayoría de los citácidos como los loros, los guacamayos, no está permitido, pero esta ave sí. La verdad que la busca mucho por los colores, pueden ser amarillas, azuladas, viste, o blanquitas. Y, bueno, todos me preguntan, ¿y cómo sé si es macho, si es hembra? Claro. Ellas tienen unas narinas, las narinas y alrededor, una estructura alrededor de esas narinas, arriba del pico, que se llama cera. Esa cera, cuando son pichones, en todos es color rosadito, pero cuando ya cumplen los dos meses, que ya pueden, fíjate, los dos meses, ser reproductores, en el macho, esa narina se pone azul, esa cera se pone azul. Y en las hembras se pone blanquita o marrón si la hembra está en celo. A ver, estoy tratando de mirarle esta. Entonces, como esa narina, esta tiene clarita, entonces es una hembra. Se llama Chloe. Bien. Se llama Chloe. ¿Cuántos huevos pone Chloe? ¿Cuántos huevos puede poner? Y de seis a siete huevos. ¿Por cada qué tiempo? No, no, eso depende de cada postura. Claro. Pero aparte, ella como ahora está solita, porque la cosa es que estos animales son monógamos, viste, viven. Claro. Y generalmente viven en pareja. Muy bien. Cuando muere la pareja, sea el macho o sea la hembra, pasan por un periodo de tristeza, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es buscarle otra compañía. Claro, bien. Y bueno, nunca mezclar, siempre dicen no aconsejar dos machos o dos hembras, porque se pelean mucho, son muy territoriales. Y hay bandadas de ellos, silvestres, pero son más pequeños que estas aves. ¿Qué tiempo más o menos aproximadamente llegan a vivir estas cantidades? Más o menos seis, siete años, pero en general los cuidados no son tantos. Siempre tenerles semillas o alguna fruta. Agüita. Pero agüita a discreción también. Son aves que son muy adaptadas, por eso te digo, y no necesitan mucho cuidado. Sí cantan muy lindo y aparte... Eso tiene un color. Sí, los colores. Cuando los callamos todos acá, estaba cantando, escucha, ahí está. Ahí estaba cantando la cantita, Chloe. Claro. Ahora la cata, ahí canta, mirá. Sí. Chloe, qué lindo. Y el espacio, ¿es el espacio donde está esa jaula? No, esa jaula yo la traje transportadora, esa jaula para encontrárselas. Pero no es que las catitas son muy activas. Claro. Y si vos les querés poner algo, palitos, para cuanto más grande sea la jaula, para mí es mejor. Lo que pasa es que también depende del espacio que tenga cada persona en su casa. Bien, se lleva mal con el gato y el perro. Sí, por supuesto. Y el lugar tiene que ser un lugar ventilado, pero que a la vez no haya corrientes de aire, ¿entendés? Sí. No es bueno tener las aves en la cocina, por ejemplo. ¿Solamente semillas le podemos dar? No, también pueden comer alguna fruta, pueden comer alguna... El pan con... Vos querías preguntar del pan con el azúcar, con azúcar. Claro. ¿Viste? Sí, no hay problema. Lo que no es bueno darle es sal, por ejemplo. Sal. Eso está contraindicada. Ahora, Rosandra, ¿viste que hay gente que le corta las alas para tenerlas ahí en la casa, en el patio, para que no vuelen y se vayan? Sí, sí. Si no tienen otros animales, hay gente que le corta las alas. Hay que cortar las alas, pero las alas que corresponden, no todas. Porque hay alas de la cola o de las alas que ellas las usan como equilibrio. Entonces hay que saber cortar las alas a las aves. Tiene que ir a la veterinaria. Otra cosa, a veces también las uñitas y el pico, como son estructuras conas, crecen mucho. Por ejemplo, la otra vez, una catita se cayó de la jaula y se fracturó el pico. Entonces tuvimos que cortar en una parte porque eso después se regenera. Ah, se regenera. Sí, y a veces cuando viene, como el pico es muy curvado y hacia abajo, que eso le va a permitir comer semillas y todo lo que comen, entonces hay que ver que no sea muy largo y hay que cortarlo de vez en cuando. Perfecto. Más información para llevarse estas mascotitas y demás, recordamos, veterinaria o psico. Exactamente. Estamos en Pellegrini, esquina de General Paz y bueno, siempre tratamos de dar en adopción todos estos perritos que quedan abandonados a su suerte. Ahora se va a tomar examen, doctora. Gracias, Tamara. Gracias, doctora. No, no, sea recta. No bocha tanto. Sea recta, porque hay muchos chantas ahí. No va a la hora que venga la presencialidad, te digo en serio. Sí, no. Porque para mí, los chicos nos pueden a los profesores de la presencialidad. Lo lindo de todo esto de las catas es que es monógama. Es monógama. Una sola pareja. Ella tiene... Aprende. Vos ya aprendiste. Aprende. Son muy fieles. Son muy fieles. Para vos que estás viendo la tele y que estás mandando mensajes. Para vos, tóxico. Claro. Ahí está. Aprende. Andá salí con la cata. Ahí está. Gracias, Rosandra. Gracias a usted. Como siempre. Un beso grande. Chao. Nosotros compartimos los productos de la panelita.